Estas son las políticas que necesitamos para realmente transformar la realidad de muchos compañeros y compañeras que están viviendo en la calle. Nuestra agenda de tierra de techo y trabajo tiene que ver justamente con eso. Hoy nosotros entendemos que es importante salir al militar para ganar las elecciones, porque nosotros necesitamos la mayoría en las dos cámaras para poder profundizar nuestras agendas. Las agendas de las mayorías, las agendas que realmente van a hacer que esta patria sea más justa y más igualitaria para todos. Estamos en un momento difícil donde nuestros compañeros de las barrigas la están pasando mal, pero entendemos que el macrismo y la derecha no tienen que volver, no tenemos que volver a un retroceso. Todo lo contrario, tenemos que salir al militar para transformar, profundizar nuestra agenda, re-discutir el contrato electoral del 2019 que es empezar por los últimos y las últimas. En esta ley que les decía que es el impuesto a las grandes fortunas que el compañero Máximo impulsó a veces en soledad, con ese 15% se están urbanizando 200 barrios populares, con ese 15% la semana pasada 35.000 madres pobres de la Argentina recibieron los materiales para construir una pieza en sus casas, en las villas, para que sus hijos no tengan que vivir hacinados. El único reaseguro de los cambios sociales que necesita el pueblo trabajador, la juventud, los pobres, los hombres y mujeres sin tierra, sin techo ni trabajo, el único reaseguro es tener la calle siempre llena de pueblo, siempre movilizados, siempre luchando, respirándole en la nuca a cada diputado que dice estar con el pueblo, respirándole en la nuca para que no se olvide de las urgencias de la gente. Y así es como Federico, que es un diputado villero, que vive en un asentamiento y que conoce en carne propia lo que es pasar frío, lo que es pasar hambre, lo que es dormir en la calle, fue la punta de lanza para que este proyecto construido por ustedes hoy tenga media sanción en la Cámara de Diputados.